El silencio María Altiveros, cuando yo digo algo en este salón, eso es lo que se hace, ¿me escuchó? Yo le preguntaba en la tarea Le dije que guardara silencio en Tiveros, así que cállese, aquí se hace lo que yo digo Y si yo digo que esa pared es roja, es roja, ¿entendió? Dígame, ¿de qué color es la pared? Blanca ¿De qué color es la pared? ¿Blanca? Yo digo que la pared es roja, ¿de qué color es la pared, Mejía? Roja Muy bien, así debió contestar a Tiveros No, 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 no Gracias.